Buenas a todos chicos bienvenidos a un nuevo vídeo que os traigo un nuevo retro game se llama the warriors de playstation 2 y bueno no sé si habéis jugado yo lo jugaba bastante con mi hermano con mis amigos cuando nos juntábamos en casa es un juego básicamente de bandas y bueno he avanzado un poquito en el juego nada he hecho dos misiones solo y bueno os quería enseñar esta misión vale que se trataba de de pintar grafitis vale bueno de tapar los grafitis que había como es poner destroyers y hay que poner una w de warriors que es nuestro nuestra banda y bueno hay que hacerlo aquí con el joystick izquierdo y tengo yo vamos un pulso que te cagas encima con el izquierdo poner puesto la derecha madre mía encima para hacer una w así de guarra y bueno como sólo estaba subiendo crash bandicoot y el otro no me sale ahora hay el casting racing os digo voy a coger un nuevo juego y me decidí por este que me trajo buenos recuerdos bueno eso son son tres historias son de otra banda a ver a ese yo no quiero fijar bueno veis tenemos ahí un montón de w que hay que pintar esperado ahí está como se tira un plancha a ver aquí viene aquí viene vamos bueno veis es un juego así de peleas todo el rato está bastante bien divertido joder pero se lo están cargando bueno ahí vengo aquí a meter cizaña también a la costilla bueno vamos a acabar con todos pues un juego de rockstar vale así que ya sabéis va a ser bueno sí o sí bueno tenemos para marcar y aquí tenemos para comprar es más sprays voy a comprar los cuantos como tenemos un montón de w y aquí hay un coche a ver qué por ahí está está rompiendo hoy guau qué hostia me da vaya hostia me da bueno pues vamos a robarle la radio a este coche ahora está moviendo los joystick el izquierdo rápidamente vamos que logramos el radio caset joder 15 dólares por un radio caset toma ya esperamos a darle esto es una opción de destrucción para que vayan jodiendo todo lo que se encuentre en el trabajo el graffiti y creo que así conseguir dinero si os si os va a gustar esta esta serie pues la seguiré subiendo evidentemente así que ponerlo poner los comentarios si os gusta o si preferís que siga seguiré con los otros con el que los bandico de christian racing pero quería innovar un poquito y traer más variedad canal más de la que hay más que nada y deciros que también bueno para el paro preparo nuevas series nada espero que esté a gusto de todos todas 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 quedas sin cristal aquí está la otra nuestra misión que los destroyers en otra banda vale nos entró en nuestro territorio y bueno pues y aquí este hombre pues los está tapando madre mía mirad que pulso que pulso tengo bueno lo he hecho la primera vale tenemos que ir a la w roja estos están cargando todo el barrio y todo lo que lo rompe vamos aquí pinta tres graffitis más de los destroyers toma a los dos buenísima toma cabrón oye a tu me ha dado el otro con un botellazo vale a tu que le he querido no he cogido para robar es que también se puede robar en este juego le tenemos que pillar a ver así y encontrar la vibración venga ya joder es que no me deja el otro joder espera es que tengo a los otros a los míos los tengo en modo destrucción en modo en vez de modo proteger protección a ver a sube aquí que me coge a ver chicos a ver sube alguno no sube dónde está aquí cargaslo ahora 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 si golpea tú ese oye lo que más tiene una caja me encanta ese salto toma cabrón bueno ya parece que están bastante tocadillos vamos a seguir con los restos grafitis mira ese ha salido ahí no puede moverse se ha quedado ahí pillado ahora ya se ha cansado de moverse bueno la verdad es que es un juego que os recomiendo si no habéis jugado creo que está en la store por 9 euros o 9,90 y algo y los tenía y venga porque no gastarlos por traer algo nuevo porque a lo mejor estáis un poquillo cansados del crash team racing y del crash bandicoot así que decir pues un poquito de play 2 en cuanto pueda porque no sé si podré mmmm intentaré subir el tengo el final fantasy 10 pero es que no sé si yo podré subir entero porque la verdad es que son vídeos bastante largos nada más que pregunté por qué subir la edición remake y no y le dijo en game que llega el 30 de diciembre me parece el juego y dijo es que ya tengo la play 4 para esa fecha y la 3 la vendré para que no me sea nada muy cara vamos la 4 pero bueno ya os comentaré más noticias del canal vamos a seguir aquí con nuestra misión bueno ahí vais a nuestra banda preparad por si viene alguien venga garré no estoy fallando ningún rafting mira seguro una tubería vale a ver dónde tenemos que ir a mí lo único que no me gusta de este tenemos que ir arriba de los controles de este juego son las cámaras vale se mueve muy rápido intento no hacer muchos movimientos bruscos pero hay a veces que es imposible bueno vamos a robar aquí también se pueden robar las tiendas y todo eso para conseguir dinero viene la policía todo el rollo ese pero no me quiero desviar de la misión quiero hacerla quiero hacerlo bien y bueno vamos a comprarle este sprites de sobra porque hay bastantes marcas y estés a quien pega tú joder ala 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 yo lo remato bueno yo soy el... pues no os lo he dicho yo soy el recién llegado vale mira este ay va me la han quitado joder me he hecho cago un tralí del establecimiento este yo soy el recién llegado y nada lo único que quité en el principio es que me hacen una prueba para pasar y nada tengo que... es aprender los movimientos y por eso es lo único que me he metido porque era un poco aburridillo bueno seguimos aquí haciendo grafitis estos que hacen ven que ha subido uno pues niega ven aquí ay quería coger y tirarle del tejado pero no ha podido ha muerto antes vamos muere bien ahí me protegen los tres y eso que soy lo que acabo de llegar vamos a por otro a ver el punto azul ese que veis debajo en el radar es... es la policía que también nos podemos encarar con ellos pero bueno ahora no bueno estamos aquí en un patio y bueno mirad hay cuanta gente hay vamos a por ellos pero bueno este es donde va con una silla vete que hijo de puta pero mira que no lo suelta el cabrón jajaja espera aquí hasta luego ahí va que no me pasa no 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 bien 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 ahora ahí venga todos a ver que me coloque esto y toma ya me encanta ese salto esto es lo que decía de las cámaras que no se cambian muy rápido bueno vamos a intentar hacer el graffiti mientras ellos se pegan ahí va me van a tirar una botella quien ha sido quien ha sido toma ya eh protegerme, protegerme que son mas ahora tu contra la pared vas a ir me recuerda al... hola tu donde le he mandado me recuerda desde la pared al movimiento que hace el... en el de las sofas el Joel que le aplasta la cabeza bueno vamos a seguir ahora haciendo a ver que viene uno joder contra bien mandado estoy con poca vida y no... no he comprado nada este que hace... vamos a hacer el graffiti deja ese me esta agonizando ya nada nada vamos venga a hacer el graffiti vaya ahí protegiéndome los tres que bien posicionados estáis bueno nos queda solo uno mas un graffiti mas que fueis para terminar creo que la misión vamos a ir por aquí este que tiene mira el policia como corre ah pero no se ha hecho nada vamos compramos spray y nada ha pasado de nuestra cara pues nada nosotros como si fuéramos angelitos aquí no ha pasado nada que se nos viene mas policias me acuerdo yo y les pueden esposar a tus amigos tienes que quitar las esposas todo mas jaleo bueno donde esta? aquí hay una W pero no se por donde ah mirala bueno aquí no nos ve nadie no creo que nos vea nadie vamos a ver si le hago la primera mira si ahora si tenemos que ir a la W roja y creo que habremos terminado la misión oh mierda quería atajar por ahí y me queda a medias bueno y tenemos un policia pero es que tengo poca vida ya habrá mas policia en este juego para darles unas cuantas hostias vamos vamos aquí tenemos el W a ver si vienen que no me dejan ahora irme vamos a llamarles y bueno chicos pues os voy a dejar aquí este gameplay este primer gameplay de este juego recordad se llama The Warriors y nada os dejo con la conversacion esta espero que os haya gustado y nos vemos en el proximo video oh dios oh dios ¿Quieres que me descargar un bernet en el hangout? ¿Qué si están ahí solo esperando por nosotros? oh dios mira estas chicas pueden estar aquí toda la noche decidir si vas a ir a un par de balas yo voy a entrar vamos a ver rembrandt espero que podamos tragar toda la pieza justo por esa pared sí ok vamos a bombar no sí no 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 eso